de la Magdalena Contreras Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se mercina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se mercina y besa su medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré De la Magdalena Contreras Para todo el mundo Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita Ay, el niño se fue a la calle y se encontró una medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Arriba de la dinastía González Arriba de la dinastía González